MAPA SHINGER VIVA A COJO VIVA El cojo, la vía arbal, va como el final Y con él, su robot, MAPA SHINGER MAPA SHINGER huele fuerte y a tabanco es una bravada No se fue con él preparado a repartir el tal El alma fan, el robot, y siempre fuma por la paz Su cartera y su carnet, Paco puede controlar MAPA SHINGER SI MAPA SHINGER